Hola, buenas tardes. Esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ale? Bien, también. Buenas y frías tardes tengan todos ustedes. No, si los ojos fueran pistola. Uy, no saben. Y ahorita me volteo a ver con una mirada. A menos cuatro grados centígrados en el estudio de Hechos Meridiano. Deberíamos invitar a la gente que venga aquí a... Sí, aquí a refrescarse, a estar cómodo, a agarrar vida, frescura, juventud. Cuéntenos en redes sociales, ahí estamos, si viene o no viene a pasar una tarde con pingüinos. Sí, estás tendrán. Estamos en Facebook también, arroba He Meridiano. Este es el menú de los hechos. Vaya giro que ha dado este caso. Se dieron a conocer nuevos datos sobre el caso de Luz Raquel. Los peritajes le dieron un cambio absoluto a esta historia. La letra de quien escribió las amenazas en su contra no coincide con la de su vecino. Gerardo Sedano nos tiene todos los detalles. Gerardo, buena tarde. Adelante. Y en el caso de la muerte de Devan y Escobar, también en Nuevo Luz, se hacen enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que movilizaron el chueco por el que ofrece la Fiscalía de Chihuahua cinco millones de pesos de recompensa. Detuvieron a El Cabo 20. Jesús Murillo Karam se quedará tres meses en prisión. Día 22 del accidente de los mineros en Sabinas, allá en Coahuila. Sus familiares se reunieron con la Coordinadora Nacional de Protección Civil. ¿Qué sucedió? Federico Anaya nos cuenta. Federico, buena tarde. Donde también se está complicando el recuento de daños es en Sonora. Aún hay casas y zonas donde no se puede entrar. Vamos con Rubén Mendoza, quien nos tiene más detalles. Rubén, buena tarde. Cuéntanos. Este regreso a clases. Familias enteras recorren zapaterías. Mi reina, ella es de las mías, le gusta de tacón. De tacón en el tercer día se nos... Pues la casta diría, pues llévatelos de tu mamá. Yo también diría, en el caso. Ya no les queda. Es que tú quieres que reciclen los zapatos, casta. Difícil reciclar el... No reciclamos zapatos, su hija también. Ya en sexto, ya en sexto, tres cuartos. Y ahora se usa Capri también, el pan. No, sí, también si quieres, en lugar de hacer el chaleco, le quitan las mangas. La verdad es que no había pensado. Entiendo que... Y luego ya el suéter, ¿no? Ya el corte, le recorres al antebrazo. Sí, que la abuela le teja. Un cañido, un rochito. Un remiendo. No, sí. Ahí está. Yo me aventé los festivales del Día de Madres con el MIS. Ya era una bombillita. Sí, ya eso lo bailaba. Ay, qué mal. Como bailaba de todos siempre. ¿Esta es en serio, eh? Es en serio. Ay, voy a ver. Hablando de gas. Tolares, 350. Ahora la pregunta es, ¿se repartirá a las otras familias también? No, esto es solo de ella. Anda ante el piloto, o sea, ella no ha peleado, no ha... Las cuestiones relacionadas con la filtración de las imágenes y de los videos. Cantan los reconocimientos en vida. Qué bueno. De acuerdo. Y si viene el de la UNAM, además, ¿no? Claro. Y además él pone un Twitter que dice, maestro del toro. ¿Cómo no? Maestro del toro. Gracias, Kati. Gracias. Vamos a la pausa. Dos y media, una pausa. Nada más. Otra vez la imprudencia y la irresponsabilidad. La camioneta va a cruzar las vías, pero fue un tráiler que envistió un cortejo fúnebre que se dirigía al... Es una persona que graba el momento en el que un estudiante del Conalep... Vehículos de la caravana de seguridad del presidente de Colombia... Vamos a la pausa. Ya son veinte para las... Lalo Ruiz, buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Lalo. Qué gusto verlos. No sé qué tanto apunte trae ahí. Es que otra vez papita para el Madrid. ¿Por qué? El grupo que le dejan en... O sea, le invierte como dos horas en hacer zoom. Es que vi los grupos, los analizo y veo cuatro grupos muy difíciles y uno regalado y papita... Sin duda. Además, el día de hoy se dio... Va a ser una pena, ¿no? Porque, claro, cada quien con su cuerpo y con su vida y en el tema de las libertades, pero con un asunto tan delicado y tratándose de figuras de este tamaño, pues creo que deberían replantearse sus pensamientos, ¿no? Sin duda, hay dos posturas, ¿no? Estás viendo millones de personas y van a seguir tu ejemplo, ¿por qué no poner ese pasito, no? Cuando el grito en el mundo es vacúnate para acabar con esto. Ya nos vamos, nos vemos mañana.